Lo que están viendo es un simulacro, pero bien podría tratarse de una situación real de emergencia en la que se rescata un compañero herido. Los militares de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba están entrenando con el SNAI, un nuevo dispositivo de extracción creado en Córdoba que facilita el salvamento y reduce al mínimo el tiempo de la maniobra. Nuestro tiempo mínimo de empleo han sido 90 segundos. Normalmente con los procedimientos anteriores tardamos 6-7 minutos en evacuar una baja. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 250.000 y 500.000 personas sufren lesiones medulares cada año. En un rescate con medios convencionales de extracción, la amenaza de dañar más aún al paciente, el tiempo o el riesgo de contagio constituyen la principal dificultad. Antiguamente lo que se utilizaba era el collarín estándar y luego se utilizaba lo que se denominaba una boa, que en realidad era una manta reliada, o una sábana, se utilizaba cualquier recurso. En su interior lleva una fórmula química que, al contacto con los huesos, se endurece e inmoviliza al herido, haciendo un bloqueo cervical que evita presionar las vías respiratorias. Sus asas, de 2,70 metros, agarran al paciente por debajo de las axilas, permitiendo su extracción. Presenta una doble función, la función de inmovilización y la función de extracción. Puede ser aplicado en personas de diferente complexión y diferente tamaño del cuello. Puede ser aplicado de una forma rápida en cualquier tipo de entorno. Snide está patentado en 199 países. Hasta ahora, la experiencia se ha desarrollado en el ámbito sanitario y en el ejército. Además, se está estudiando adecuar el dispositivo al entorno acuático.